Pensamos en México, donde hay gran consternación por la ejecución de un juez federal que manejaba varios casos contra el crimen organizado. A él le dieron un balazo, un disparo en la cabeza y las cámaras de seguridad captaron ese preciso momento. Vamos con Agustino Lais, él se encuentra en la escena del crimen con más de esta gran noticia que ha conmocionado a México. Así es, el juez salía de su casa en este exclusivo fraccionamiento cuando fue alcanzado por un sujeto que simplemente le disparó a sangre fría. Las cámaras de seguridad muestran los últimos segundos de vida del juez federal Vicente Bermúdez. En las imágenes se ve cuando un sujeto lo alcanza por la espalda y le dispara. Chiquitos tienen miedo por el movimiento, más que nada por el movimiento. Todo fue como a las 8 de la mañana en la mera entrada de la escuela. El juez de 37 años fue asesinado la mañana de este lunes mientras se ejercitaba afuera de su casa en Metepec, Estado de México. Sí tenemos miedo, en mi caso mi hijo está aquí en la escuela, está muy cerca de la escuela, entonces es una situación que sí nos preocupa bastante. Tras el disparo, Bermúdez se desploma y agoniza en el suelo. Las cámaras también captaron a otro sujeto que esperaba al sospechoso a unos pasos. Ambos huyen sin que nadie los detenga. Las autoridades informaron que pese a la atención médica, el juez murió camino al hospital. Hoy he de lamentar... El presidente Enrique Peña Nieto condenó el homicidio y pidió a la Fiscalía General investigar el caso. Y he dado indicaciones a la Procuradora General de la República para que atraiga este asunto, se realicen las investigaciones correspondientes y se pueda dar con los responsables de este muy lamentable hecho. Según reportes de prensa, el juez habría atendido amparos interpuestos por los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán en su proceso de extradición. Yo lo veo como un amarillismo de querer hacer aparecer a Joaquín a través de todos los hechos, la verdad me parece muy lamentable. También estaría relacionado con órdenes de arraigo e intervenciones telefónicas contra integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y habría negado un amparo al exlíder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño, el Z40, considerado uno de los narcotraficantes más sanguinarios de México. Con el asesinato del juez Bermúdez de 2013 a la fecha, 11 jueces de distintas jerarquías han perdido la vida en hechos violentos. Casos aún en proceso de investigación. Muchas gracias por tu informe, Agustín, desde México. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.